Puede que no tengas suerte en ser amado Puede que al final me encuentre abandonado Y puede que en verdad no estemos destinados Pero sé que hoy soy tu realidad Solos tú y yo en la habitación Puede que no escondas tu curiosidad Oye, en tu mano estoy Dime a dónde voy Porque si empiezo ya no hay marcha atrás Si buscas causar problemas cuando ya no hay luz Si buscas guardar secretos, ser un gran tabú Si te gusta lo prohibido y sentir la inquietud Yo soy perfecto Yo soy perfecto Si tú quieres que nos quedemos en la habitación Y vaciar cada escombro de cada cajón Nos amamos por los suelos, por cada rincón Todo es perfecto Todo es perfecto Cuando somos dos Puede que nunca me dejes ser tu amante O ese corazón que ves en todas partes Pero podemos disfrutar de este momento Y repetirlo así una y otra vez Solos tú y yo en la habitación Ve, no escondas tu curiosidad Oye, en tu mano estoy Dime a dónde voy Porque si empiezo ya no hay marcha atrás Si buscas causar problemas cuando ya no hay luz Si buscas guardar secretos, ser un gran tabú Si te gusta lo prohibido y sentir la inquietud Yo soy perfecto Yo soy perfecto Si tú quieres que nos quedemos en la habitación Y vaciar cada escombro de cada cajón Nos amamos por los suelos, por cada rincón Todo es perfecto Todo es perfecto Cuando somos dos ¡Suscríbete al canal!